Quiero misery Problemas inevitables Situaciones que nos marcan De todo hay que aprender Dice Hoy quiero comentar que paso por tantas situaciones Problemas que traen fracasos, mando de motivaciones Hacia ratos mantengo Cuando problemas me rodean y suelen mi mente los cengo Y vengo a tratar de solucionarlos Pues de mi mente no consigo borrarlos No se si hago remedio con contarlos Me servirá de algo, por el contrario No pasará nada Ya me cansé de relacionar esta vida con cuentos de hadas Cuando solo en esta calle veo mentes malvadas Con heridas que difícilmente serán sanadas Que son causadas por cuerpos semejantes Y que llevan casi siempre a depresiones constantes Ya te acordaste, se identificas Y esperas que situaciones dolorosas no se repitan Para que mala energía tu cuerpo no se transmita Debes escuchar a tu corazón como palpita Quien quita que la herida con el tiempo cierre Para que los problemas tres metros bajo tierra entierre Y así hacerme inmune Me atormentan problemas comunes Busco solucionarlos Pensamientos que llevan a sentimientos que hoy quiero sacarlos Momentos pasados vividos que prefiero olvidarlos Hoy solo contarlos de la única manera que lo aprendí a hacer Momentos de la vida que te dan a conocer Situaciones con el tiempo que te llevan a ver Si observas con constancia me podrás entender Me podrás entender Solo debes proponer a tu mente para hallar la solución Cuando te atormente una situación Solo transmito un mensaje Cumplo la misión, cumplo la misión En la transición de tu vida Felicidades y cuantas heridas Muchas enseñanzas con el tiempo aprendidas Por tantas embarradas que fueron cometidas Ahora sin medida trato de disfrutar Y todo lo malo de mi mente apartar Si algo me propongo sé que lo puedo lograr Si muy oscuro pinta yo lo voy a colorear Yo lo voy a colorear Dejo mi historial como evidencia A veces uno aprende cuando ve las consecuencias Tantos con sentencias pagándolas en vida Por más que corras no encontrarás huida Cuando el alma se tiene perdida El alma se tiene perdida El alma se tiene perdida Consumida cada instante Y te das cuenta que ya no es lo mismo de antes Cuando despertaba bellos días radiantes Algo ha cambiado no lo dicen nuestras mentes No lo dicen nuestras mentes Entre tanta gente que distinto piensa La historia no acaba todo apenas comienza Solamente piensa Solamente piensa El finas El ray El cañas 2012 2012 2012 Maestra vida Maestra vida RBK Music Desde Medellín Subtitulado por Jnkoil Música Música Gracias por ver el video.